Nuestro rostro es la primera impresión que damos a los demás, es la vitrina con la cual estamos mostrando todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Hoy tenemos tratamientos eficaces y muy importantes para evitar el envejecimiento cutáneo prematuro, sobre todo en el envejecimiento facial, tratamientos para arrugas en el entrecejo, en la frente, para caída de las cejas, para bolsas en los párpados, tratamientos para arrugas y pategañinas, las CES en cara y cuello, tratamientos para tonificar, tratamientos para rejuvenecer y para que siempre estés bien y mejor. No esperes, no esperes nunca aquí de la flor de marchita, podemos estar siempre bien, seguros y con tratamientos que nos hagan reducir y hacer que esta vitrina que mostramos a los demás sea la mejor. En tratamientos de envejecimiento facial, somos los primeros. Bienvenidos siempre, subimos consultorios. ¡Gracias!